Hoy toca a Caracruz, el guitarra de Madrid porque ha estado peleando todo el partido por estar ahí. Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido durante prácticamente todo el partido. Al final hemos llegado igualados y podía ganar a cualquiera. Es verdad que esa última jugada de los últimos dos minutos nos ha condicionado. Hemos conseguido meter gol, venir a empatar y llevar hasta el último momento a Valladolid, en la última superioridad en América, que ha sido un golazo de Madrid en una posición que es difícil de meter. En la inferioridad en América, en condiciones normales, hubiéramos sacado algo más. Pero bueno, creo que nos merecíamos por lo menos algo, por unos minutos, por todo el partido. Pero esto se ha hecho. Hoy no ha podido ser. Contento por cómo se ha trabajado el equipo, cómo se ha vaciado. Y bueno, y es un poco la vista negra aquí, ¿no? No conseguimos ganar nunca. Hoy parece que teníamos carreglado, pero el objetivo de ganar, me ha gustado por aquí. Es difícil ganar y hay mucha presión. Yo creo que todo por el segundo momento. Quedando, ¿cómo queda Liga? ¿Hasta dónde viene el freno de las aspiraciones del territorio? No, nosotros ahora, bueno, esto partido era muy importante. No lo hayamos todo muy seguro porque, bueno, quizás con todos los toques que se están vendando y tendríamos que jugar todavía en casa con normalies, con complicar equipos de arriba. Bueno, pues hay que ser ambicioso y siempre piensas en que puedes hacer algo grande, ganar y meterte más arriba. Bueno, ahora vemos que cualquier equipo de abajo, de arriba, está todo muy emocionante. Para el espectador, para los entrenadores no lo tanto, pero está así. Así que nosotros ahora pensamos el martes en intentar ganar ese caso, que es nuestro objetivo. Y creo que casi quedó muy buen día y todos los equipos, partido a partido, porque, a ver, ahora han dicho que Guadalajara también ha ganado la cadena, o sea, cualquiera le gana a cualquiera, así que no podemos pensar en aspiraciones, tenemos que pensar en dos puntos más, porque este año no sabemos dónde está el límite de, dijéramos, que marca la salvación y sobre todo el límite que marca ese negocio. Encantado, no solo por el resultado, precioso partido. Creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador. Creo que ha sido un partido que han disfrutado muchísimo todas las personas, sin tener la suerte, que han venido a la vuelta hoy. Y eso, un espectáculo como este, es muy agradecido para todos, en especial para el club, para la Romano en general, pero muy contento, porque al final, además de todo, hemos podido seguir la trayectoria. Una trayectoria complicadísima, muy trabajada, muy, muy, muy difícil. Creo que es, como por ello, un equipo complicado, es un equipo que se haga con muchísimo resultado, que tiene mucha rotación, que tiene mucha calidad, que tiene muchas variantes de juego, y sabíamos que los puntos iban a ser muy difíciles, tanto más como el día de tornavera. Según se pone la Soval, para nosotros era, bueno, muy, muy importante este partido, mucho. Es un equipo que está por encima de nosotros, que tenemos el viaje a Barcelona el martes, es una jornada sin puntuar o sin oportunidad de puntuar, por lo cual para nosotros hoy era un partido muy, muy importante. No vital, seguro, pero muy importante. Bueno, hemos visto cómo ha sido el partido, hemos tenido rachas, hemos empezado bastante bien, hemos empezado dominando el partido, pero rápidamente ellos, con un cambio defensivo, tres errores, corriendo al contraataque, nos han hecho un parcial raro y se han puesto por delante. Ellos ya han manejado la delante casi 50 minutos, por lo cual hemos tenido un partido en el que hemos tenido que mostrar mucha confianza, es verdad que hoy el esfuerzo que hacen los chicos es titánico, pero lo mejor que podemos sacar de hoy, la lectura, lo mejor que podemos sacar de hoy, yo creo es, en todo momento ha habido fe, en todo momento ha habido fe, ha habido intensidad, ha habido lucha, y se ha sabido que incluso el momento más duro que ha sido este tres abajo en el tiempo muerto, tres, es que yo creo que va a haber sido tres abajo, han confiado, han vuelto a confiar, hemos hecho un parcial por siete contra seis, tiene 3-0 rápidamente para meternos otra vez en partido, dos paradas y los chicos, de nuevo, han estado con toda la intensidad del mundo para poder llegar al objetivo, que era competir el partido hasta el 159 y tener la oportunidad de contestos contra este equipo de venido, que era muy difícil. Después, bueno, pues es una moneda de aire, evidentemente, puntual se ha puesto muy caro en el último minuto y una acción de talento ha definido, ¿no? Qué importante es y qué difícil ha sido sacar todos esos puntos, pero es verdad que me voy muy contento porque el objetivo está cumplido, porque es que hayamos una correa de prensa. Competir está al mismo nivel de intensidad, ganar es muy difícil en el Sobal, volver a ganar es complicadísimo, por lo cual, bueno, dos victorias seguidas salida, nos hacen coger aire, nos hacen seguir trabajando de la misma manera, con muchísima confianza y, bueno, encaminar mi trabajo al partido del sábado aquí en Guadalajara, que va a ser, ese sí ya, vital, si sé, voy a decir la palabra, ¿no? Tu hablabas en la premia de que había que llevar la iniciativa. Ha habido momentos difíciles para, precisamente, eso, mantener reina. Y la última, que no lo hemos conseguido, claro, es que ellos, al final, esto lo deja ser un juego y tú propones, pero otro también. A mí en la pizarra me sale todo, que siempre te lo consigo. Pero ellos son un equipo de mucha categoría, un equipo acostumbrado a jugar ahí en Europa, de una manera dura, de una manera muy agresiva y defensivamente son duros, pero al final lo mejor que tiene este equipo con diferencia es la cantidad de variantes que el jugador tiene, ¿no? Al final tienen jugadores tan distintos, todos seleccionan de una manera tan singular, que, bueno, los chicos tienen que estar muy concentrados. Y, por supuesto, no puedes llevar la iniciativa por el partido, no lo hemos hecho. Y lo mejor que hemos hecho ha sido saber sufrir en esos momentos donde no la hemos llevado, no encajar el parcial excesivamente duro, estar en partido y estar ahí esperando a que nosotros pudiéramos correr rápidamente, hacer un buen parcial y meternos otra vez. Esto ha sido un poco la lectura del partido. Y, por supuesto, le hacen tener una oportunidad de llevarse a puntos de aquí, claro que sí. Faltaría más. Pero bueno, al final, afortunadamente, hemos tenido también la fortuna de poder acertar en ese último granjal entre el game, complicadísimo. Este es un jugador que parte de sus talentos y de sus habilidades es esa, ¿no? Y hoy hemos podido ver algo que nos ha dado de los puntos. En otras ocasiones, te jugaste la portería y no te salió, como hoy, le has salido cambiar la portería. ¿Qué le pasó a César? ¿Y cómo confiabas en Tierra? Bueno, ahora estoy con la portería de Gabriela Este y Campal. Esta portería de las Recoletas es una portería de garantía. Y muchas veces, bueno, muchas veces el partido te gusta definirlo con el portero que está, digamos, más en racha. En ese momento hemos enlazado tres balones que no, llegué ahí. Bueno, quizá estábamos muy cerrados. Estábamos recibiendo también más racha aquí por detrás. Entonces, bueno, el estado del segmento por jugarme el partido con César, ¿no? Algo igual no había salido bien. El otro día, pues, el hermano, salió el otro día en el cambio de llegar, ahí también en el penalti. Bueno, aciertas y te equivocas como todos. Hoy te recuerde así seis veces en el partido. Así. No lo te prometo, por lo cual. ¿Me equivoco? También claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.